Hola amigos de Show del Marketing, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Ricard. Hoy en este vídeo os quiero enseñar cómo podéis hacer el diseño para una taza de sublimación personalizada. Como veis ya tengo aquí una fotografía, esta podría ser una foto que os ha pasado vuestro cliente y que quiera personalizar una taza. Y además tengo aquí el lienzo, esta es la zona imprimible, la zona esta que veis blanca es lo que se va a imprimir. Primero de todo tenemos que tener claro que para imprimir una taza de sublimación o cualquier producto necesitamos imprimirlo en alta resolución. Esto es esencial. Alta resolución es 300 píxeles por pulgada y al final del vídeo os voy a enseñar cómo se hace porque hay mucha gente que me escribe diciendo que las tazas les salen mal, que sale la foto pixelada, que no sale con bastante resolución y os voy a enseñar cómo se hace. Primero de todo, como veis aquí, este es un formato A4, tenemos formato A3, B5, B4, diferentes formatos. El formato que vamos a dar al lienzo es el formato, son las medidas de la taza. ¿Cuánto mide una taza de sublimación? ¿Cuál es la área imprimible de una taza de sublimación? Bueno, pues vosotros mismos con una regla lo podéis mirar y si no, pues también podemos hacer una búsqueda en Google que seguramente nos va a decir cuánto mide la área imprimible de una taza de sublimación. Vamos a abrir Google y vamos a buscar medida imprimible taza de sublimación. Como veis, lo más habitual es que la medida, la zona imprimible sea de 20 centímetros de ancho por 9,5 de alto. Por lo tanto, vamos a ir aquí y como veis aquí, esto lo tengo configurado en milímetros, esto lo podemos pasar a centímetros, a píxeles, a la medida que nosotros queramos. Si vamos a archivo, a ajustar documento, yo ahora lo puedo cambiar a centímetros. Y le vamos a dar la medida, hemos dicho que de ancho son 20 por la altura 9,5. Como veis, esto ya se parece más a la medida de una taza de sublimación. Igual podríamos hacer si tenemos que imprimir un imán, si tenemos que imprimir una camiseta, sea lo que sea que tenemos que imprimir, es muy importante la medida. Ahora vamos a empezar a personalizar este diseño. Estamos suponiendo que el cliente me ha pasado esto de aquí y quiere hacer un diseño personalizado. Por lo tanto, ahora lo tenemos que trabajar. Voy a hacer un diseño que voy a ir improvisando un poco, pero que vais a ver que al final creo que va a quedar bastante chulo. Primero voy a hacer una máscara. Voy a seleccionar este objeto. De aquí, como veis, es herramienta elipse. Aquí tengo herramienta rectángulo, polígono, estrella, etc. Como veis, si elijo esta herramienta, por ejemplo la del polígono, pulsando mayus y arrastrando, pues se me crea este objeto. También podría escoger, por ejemplo, la estrella y así diferentes objetos. ¿Por qué hago esto? Porque voy a situar este objeto encima de la fotografía. Voy a seleccionar la fotografía y el círculo y voy a crear una máscara. Pulsando con el botón derecho voy a crear una máscara de recorte. Como veis aquí, elegimos crear máscara de recorte y ya tenemos la fotografía aquí. Ahora lo que voy a hacer es situar esto en la mitad del lienzo y voy a crear un texto. Por ejemplo, vamos a imaginar que esto es un encargo y vamos primeramente a elegir una tipografía. Voy a hacer la tipografía más grande y aquí, pues vosotros tenéis seguramente tipografías instaladas en vuestro ordenador que vienen por defecto y si no, en la descripción de este vídeo os voy a dejar diferentes lugares donde podéis encontrar tipografías. Por ejemplo, yo tengo esta de aquí que me gusta bastante. La voy a seleccionar y como veis ya me crea el texto con la tipografía que he elegido. Ahora pulsando la letra T voy a seleccionar este texto y voy a escribir pues algo que me hayan pasado. Pues voy a escribir Carlos y Beatriz. Y aquí, pues vamos a escribir algo como, de acuerdo, vamos a imaginar que este es el texto que ellos quieren, de acuerdo, entonces tenemos el texto, tenemos la foto y con esto tenemos que empezar a crear un diseño, hacer algo que sea un poco atractivo y que marque la diferencia. Ahora lo vemos muy simple, pero para enseñaros el proceso y cómo lo voy haciendo para que veáis la transformación, lo que voy a hacer es duplicar esto y ahora vamos a trabajar encima de este, así tendremos las diferentes versiones o diferentes ideas, de acuerdo. Primero lo que vamos a hacer, esto es muy blanco, le vamos a dar un poco de vidilla haciendo un fondo. Si seleccionamos la herramienta de rectángulo, elegimos el área que se va a imprimir y ponemos este objeto al fondo, organizar, enviar detrás. Y lo que voy a hacer es darle un relleno, un color de relleno. En este caso, pues podemos elegir, por ejemplo, un azul turquesa. Lo voy a situar, ya está situado al fondo, como veis, quizás es un color muy claro, lo voy a oscurecer un poco. Vamos a decir que así ya nos gusta. Y ahora le voy a dar otro color a esta tipografía, vamos a decir de color blanco, para que contraste más con el fondo y con la fotografía, de acuerdo. Ya tendríamos un poco de mejora, vamos a duplicar otra vez esto. Esto no lo tenéis que hacer, es simplemente para que veáis el proceso creativo, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues quizás se ve mucha fotografía, bueno, poca fotografía y el texto muy grande, ¿no? Pienso que esto es demasiado grande, lo podríamos hacer un poco más pequeñito y lo podríamos situar, pues, aquí, ¿de acuerdo? Así seguramente se ve un poco mejor adaptado, ¿no? Bueno, ¿qué es lo otro que podemos hacer? Pues vamos a hacer una cosa, voy a seleccionar el texto, lo voy a duplicar, voy a pulsar con el botón derecho y voy a crear contornos. Como veis, hasta ahora, si yo pulso con la T de escribir, aquí puedo editar el texto, pero si yo elijo este texto, pulso con el botón derecho y voy a crear contornos, como veis esto ha dejado de ser un texto y ahora es un dibujo vectorial. Como veis, estas rayitas, todo esto que sale aquí son vectores, por lo tanto ya no puedo editar este texto, ¿de acuerdo? No puedo escribir esto, al igual que aquí sí, porque es texto, aquí ya no. Bueno, ¿por qué hago esto? Pues ahora lo vais a ver. Simplemente voy a ir a ventana, busca trazos, busca busca trazos, aquí, se os va a abrir esto de aquí y como veis, aquí estas líneas están como enganchadas, ¿de acuerdo? Están como solapadas. Lo que voy a hacer es unificar con el busca trazos y pulsamos aquí unificar, vais a ver que ya todo es el mismo texto, ¿de acuerdo? Como digo, es importante que sepáis que ahora este texto no lo vais a poder editar, por esto lo he duplicado. Voy a seleccionar el texto y lo voy a duplicar otra vez aquí por si acaso y este le voy, voy a ir a objeto y voy a ir a trazado y desplazamiento. Y como veis me está creando un relieve, digamos, alrededor del texto que voy a usar como para darle un poco más de calidad al diseño. Lo vamos a situar, el desplazamiento en 0,2 y le vamos a decir OK. ¿Veis? Esto es el nuevo objeto que se ha creado aquí, digamos que es el relleno del texto. Voy a ir otra vez al busca trazos, voy a pulsar en unificar y otra vez lo ha unificado. Ahora esto lo voy a enviar al fondo, organizar, enviar atrás y como veis pues tengo dos cosas, ¿no? El texto de fondo y el texto que hemos creado. Ahora a mí lo que me interesa es simplemente seleccionar el texto que hemos creado. ¿De acuerdo? Ya lo tengo y esto lo hago pulsando Mayus. Si vais haciendo clic dentro de los diferentes lugares vais a ver que va apareciendo todo lo que voy seleccionando. Y ahora voy a pintar esto del mismo azul turquesa, por ejemplo, ¿vale? O sea, todo esto que he hecho era para crear esto y voy a sustituir estas letras por estas de aquí, ¿vale? Aquí ya hemos ganado un poco más en el diseño. Voy a volver a duplicar este lienzo y ahora aquí, bueno, pues yo creo que le falta algo, ¿no? Yo creo que aquí le falta vidilla. Vamos a hacer algo súper simple que es basándonos en Illustrator, que es esto de aquí, herramienta de estrella. Pues podríamos crear unas formas como estas, por ejemplo, ¿vale? Esto sería algo muy simple que podemos hacer. Por ejemplo, también podríamos hacer, elegir la herramienta de elipse. Podríamos hacer así. Aquí el relleno lo vamos a quitar y vamos a poner esto, el trazo. Vamos a situar el trazo aquí más o menos. Vamos a seleccionar la foto, el trazo y lo vamos a centrar. Estas herramientas aquí son para centrar. Centrar vertical y centrar aquí. Y vamos a elegir esta forma que hemos creado. Y aquí veis que me salen las propiedades de la forma. Vamos a buscar, por ejemplo, por aquí, pues una forma así. Y, de acuerdo. Vale, esto sería algo súper simple que podemos hacer en pocos minutos. Pero vamos a decir que todavía no nos gusta. Realmente sería un diseño, bueno, que tendría mucho margen de mejora, ¿no? Vamos a seguir mejorando esto. ¿Qué os voy a enseñar ahora? Vamos a ir a una página web que se llama Freepik. Os voy a dejar en la descripción del curso el link para que veáis. Y vamos a suponer que esta persona que nos ha encargado la taza, pues no sé, les gusta el tema de las vans, ¿no? De ir los fines de semana con su van, viajar con la van por el mundo. Vamos a escribir aquí van o furgoneta. Y se nos van a abrir diferentes imágenes relacionadas con las vans y con el mundo camper, ¿de acuerdo? Son suposiciones que estoy haciendo. A lo mejor a ellos les gusta el fútbol, les gusta el tenis, les gusta el boxeo, les gusta, no sé, cualquier otra cosa. Y por lo tanto, pues lo ideal sería basar ese diseño en sus agrados, ¿no? Como veis aquí me puedo bajar de forma gratuita cualquier de estos gráficos que son gratuitos. Y en este caso me voy a bajar a este de aquí. Vamos a ir a descargar y descarga gratuita. Se nos va a descargar un archivo zip en nuestro ordenador, lo vamos a abrir. Como veis es este de aquí. Voy a hacer doble clic. Y aquí veis que tengo diferentes archivos. El que nos interesa es este que es NPS, porque está el JPG. El JPG es para trabajar más en Photoshop, digamos, si queremos la imagen sin los trazos, sin los vectores. Pero en este caso queremos los archivos vectoriales. Vamos a hacer doble clic y lo va a abrir directamente aquí en Adobe Illustrator. Como veis esto, estos son vectores. Si yo me acerco, como veis esto está lleno de vectores. Por lo tanto, a nosotros nos interesa, hemos dicho, el tema, bueno, de la van, de, por ejemplo, temas de camping. Quizás iconos como estos nos pueden interesar, la maleta, esta mochila más para personas que les gustan las aventuras. Vamos a elegir todo esto, edición cortar o control X. Vamos a abrir aquí lo que estábamos haciendo y aquí lo voy a pegar. Control V o edición pegar. Vale, ya tengo esto de aquí y podríamos situar ahora estos iconos para acabar de completar la taza de sublimación. Pues por aquí la taza, ¿de acuerdo? Vamos a ir colocando estos elementos. Por aquí voy a hacer un zoom. Como veis estoy haciendo esto de forma bastante rápida, pero vosotros pues os podéis entretener aquí horas y horas. Creo que también se tiene que calcular cuánto estás cobrando por esta taza de sublimación que te están encargando, porque lo ideal es que te salga cuenta. No vas a gastar aquí tampoco muchísimas horas, ¿vale? Pero es para que veáis cómo le podemos dar un poco de valor o bastante valor a nuestro diseño y hacer algo diferente totalmente personalizado. Vale, voy a hacer algo así. Aquí quizás, pues vamos a situar esto aquí. Y qué más podemos hacer, a ver. Vale, aquí ya tendríamos, digamos, una taza muy personalizada con diferentes elementos, pero vamos a decir que todavía podemos hacer algún cambio o alguna cosa para darle un poco más de valor. Voy a duplicar otra vez esta capa y lo que voy a hacer es buscar en FreePick otra vez un fondo. Voy a buscar un fondo diferente. Estamos en FreePick. Y voy a buscar a background o si escribís fondo os va a salir. Y vamos a mirar un fondo que pueda ser adecuado con lo que estamos buscando. Quizás buscaremos un fondo de playa. Vale, vamos a decir que nos interesa este fondo. Lo vamos a descargar. Descarga gratuita. Vamos a buscar el archivo. En este caso sí es un archivo JPG. Vamos a pulsar con el botón derecho, abrir con Adobe Illustrator. Esto ya no son vectores. Como veis no se ven todos los puntitos. No son vectores, es una imagen. Pero ya es lo que nos interesa. Lo voy a pegar aquí. Como veis es muy grande. La voy a... Voy a disminuir su tamaño. Lo voy a colocar aquí. Lo vamos a organizar. Enviar detrás. Quiero ver cómo quedaría así. Pero lo que quiero hacer aquí es darle un poco de opacidad. Si elegimos esta capa. Vamos a opacidad. Un poco menos de opacidad. Y se nos va, como veis, a contrastar con el fondo. Y vamos a poder ver algún fragmento de la palmera. ¿De acuerdo? Esto es solo un ejemplo de lo que podríamos hacer. Hay algo que todavía quizás no me gusta. Creo que me va a gustar más sin las estrellas. Y quizás también voy a hacer, por ejemplo, la furgoneta así un poco más grande y que solo salga una parte de la furgo. Por aquí. Esto lo voy a poner aquí. Y también lo que podríamos hacer, si quisiéramos, es, por ejemplo, pintar esto de otro color. No tiene por qué ser de color negro. Imagina que quieres pintarlo de, no sé, un color marrón. Vamos a ir aquí. Lo podríamos pintar del color que nosotros queramos. No es el caso ahora. No voy a entretenerme más, pero para que sepáis que estos vectores se pueden personalizar a vuestra manera. ¿Vale? Y una vez ya tenemos el diseño creado, vamos a suponer que esto ya nos gusta, es momento de exportarlo. Y aquí es muy importante lo que os decía al principio del vídeo, que lo exportéis en alta resolución y en dos formatos. El primer formato que lo tenemos que exportar es, o guardar más bien, es en el formato propio de Adobe Illustrator. ¿Por qué? Si yo guardo esto en JPG, después no lo podré editar. Va a ser una imagen. Va a quedar todo incrustado y no podré editarlo. Por eso es importante guardarlo. Primero, archivo. Guardar cómo. Lo vamos a guardar en Adobe Illustrator, como veis. Y aquí vamos a decir diseño, taza y lo voy a guardar. Aquí no hace falta guardar resoluciones, digamos que ya se guarda por defecto tal y como está. Simplemente le dais OK. Y lo tenemos que exportar también en alta resolución y en JPG y aquí sí es importante la resolución. Archivo, exportar, exportar cómo. Vamos a usar la mesa de trabajo número 6, que es la que hemos hecho. Diseño, taza de sublimación. Exportar. Y aquí se abre un cuadro de diálogo, que es esto de aquí. Lo vamos a dejar en RGB. Está bien. Normalmente se recomienda CMYK cuando es para imprimir, pero igualmente con lo que he visto con las pruebas que he hecho, imprime igual de bien en RGB que CMYK. Incluso siendo para la sublimación, RGB os sirve o si no, también lo podéis hacer en CMYK, como queráis. También puede ser, podéis hacer dos pruebas, una en RGB y la otra en CMYK, pero normalmente lo que es el RIP que se llama de la impresora, el programa de la impresora ya lo convierte a CMYK. Vamos a dejarlo en RGB y aquí, muy importante, por defecto normalmente os aparece en 72 píxeles por pulgada o 150 píxeles por pulgada. En este caso vamos a dejarlo en alta resolución, 300 píxeles por pulgada, que estos son los píxeles que existen por cada pulgada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto es en alta resolución. Vamos a hacer clic en OK. Y por último vamos a buscar el diseño que hemos guardado, lo tengo aquí, voy a pulsar con el botón derecho, abrir con el previsualizador de fotos y ya tenemos nuestro diseño creado. Como veis y como he dicho, lo hemos exportado en alta resolución, todo esto está bien para imprimir. Sobre todo si os han encargado esta taza, lo primero que tenéis que comprobar es que la imagen que os pasan sea en buena resolución, porque muchas veces la gente pasa en las fotografías que han tomado con el móvil o con una cámara a baja resolución y después en el momento de imprimir esto sale pixelado. Por lo tanto, es muy importante que todos los elementos que tengáis los recibas en buena resolución, no hace falta que sea una imagen tan poco gigante, pero en buena resolución y exportándolo a alta resolución vais a tener buenos resultados y una impresión buena. Aparte de esto que os he enseñado, pues hay muchas cosas que vais a poder aprender en mi canal. Os animo a que os suscribáis y que dejéis vuestros comentarios y también para las personas que quieren empezar su negocio de sublimación desde casa, os dejo en la descripción de este vídeo el acceso a Sublimación Academy, un curso que tengo preparado para todos aquellos que queréis ganar dinero con la sublimación. Muchas gracias por vuestra atención, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.